Mucha tentativa no debe pasar de la segunda semana del mes de febrero. A pesar de existir una tentativa de inauguración y atención a los pacientes de cáncer en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, para la quincena del mes de febrero, esto aún tardaría al no contar con el presupuesto para su financiamiento anual que supera los 58 millones de soles. Hasta el gobernador que en febrero funcionó. El compromiso sigue latente, el tema es la disponibilidad presupuestal de la cual estamos haciendo las gestiones para que se pueda llegar ya a realizar dicha puesta en funcionamiento. Nosotros ya tenemos trabajando ahí a la parte prestacional, al recurso humano que está recibiendo las capacitaciones de la marcha blanca de los equipos biomédicos, que ya está por finalizar y lo que nosotros proponemos y queremos tener es la sostenibilidad para este año 2020. Aún se espera la apertura de estos ambientes para la atención de los pacientes internos y externos, debido a que en la región se cuenta con 238 pacientes detectados en el año 2019. Cabe señalar que en el mes de noviembre se dio inicio la marcha blanca del Instituto del Cáncer, debiendo capacitar al personal y atendiendo al área administrativa, pero hasta la fecha aún se continuará con esta etapa. He hecho la contratación a nivel de este recurso humano en los primeros meses de este año, pero no significa, como vuelvo a decir, nosotros tenemos fases que debemos respetar, que el Ministerio de Salud nos pide para la puesta en funcionamiento de estos institutos especializados. ¿No se ha terminado ya con las fases o aún se tiene que esperar? No, nosotros nos encontramos en la fase de marcha blanca. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar esta marcha blanca? Cuando se culminen las capacitaciones de todos los equipos biomédicos. Esos equipos biomédicos están tratando la versatilidad de que se vean ya, ajustando fechas este mes para que se pueda finalizar. ¿Eso quiere decir que recién en marzo podría entrar en funcionamiento el IREN, a pesar de que se pueda tener un presupuesto? No, lo que quiero dar a entender es que ya las capacitaciones van a ser realizadas a la brevedad y se va a aperturar con una gradualidad cada unidad productora de servicios de salud. Por ende, estas unidades ya pueden dar esa puesta en funcionamiento. Es decir, los que ya fueron capacitados podríamos estar ya brindando este servicio. Es por eso que el compromiso había sido que en estas fechas de febrero ya se inicie la puesta en funcionamiento. Por su lado, el Comité de Defensa de Concepción ha anunciado un paro para el día 11 de febrero en exigencia del presupuesto para el funcionamiento del IREN. En el funcionamiento inmediato, el Instituto Regional de Seguridad de Bioclásicas. ¿Encuentro a los trabajadores que han sido despedidos, cómo va su situación? Bueno, ellos ya han sido solucionados su problema con la empresa CECOSEC. Se ha llevado a cabo un acuerdo, un salomónico, 80% se ha acelerado, pagado y el 20% el día de febrero. Entonces, este peligro del despedido va a suceder si es que no tenemos la diferencia de los 58 millones. Entonces, aquí nosotros tenemos que exigir por eso mismo, de que inmediatamente se dé este presupuesto y justificar la operatividad inmediata del Instituto Regional. ¿Ellos han sido nombrados o han contratado ya casi? No, no, no. Eso así como no. Ante la falta de presupuesto se indicó a través de un recorte periodístico que no se desesperaría el presupuesto por el MEF, sino que se atendería a los pacientes con recursos propios del Gobierno Regional de Junín. ¿Podrá el Gobierno Regional de Junín abastecerse económicamente para el inicio del funcionamiento del IREN? Ya que se necesita 58 millones de soles aproximadamente para cubrir todos los gastos.